Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con Rocío Osorio, yo jugadora de rugby, del club universitario de rugby. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Sofía? ¿Todo bien? Muy bien. Primero que nada, te quería agradecer por estar acá de parte mía y de Deportes 2021, por tomarte tu tiempo y por responder unas preguntas. Dale, gracias a vos por la invitación. Dale, como para comenzar, ¿me querés contar un poco cómo fue todo tu año pasado? ¿Cómo fue que te afectó la pandemia a vos y a tus compañeras, el club? Contame. Fue difícil el 2020, pero eso sí, no paramos nunca. A pesar de todo, mantuvimos los horarios de entrenamiento. Cuando habilitaron para poder salir a correr, salimos a correr. Siempre buscamos la manera de estar lo mejor posible como grupo. Y nada, sabíamos que si seguíamos ahí, íbamos a volver a la cancha mucho mejor. No quedarnos en el tiempo y avanzar en lo que podamos. En lo físico nos sirvió un montón igual, porque eso faltaba en el equipo también. Qué bueno. Y a los encuentros, ¿los hacían por medio de Zoom? O sea, virtualmente? ¿O les pasaban las rutinas? Sí. No, todo por Zoom y teníamos una rutina que la iba llevando el entrenador, los entrenadores, los dos. Y nada, estábamos así como un equipo. Siempre estuvimos con ellos y la pasamos re bien. Está perfecto. Y bueno, ¿y después cómo fue? ¿Se fueron aflojando un poco las cosas? ¿Pudieron empezar a entrenar normalmente o fue de a poco, no? No, fue un progreso bastante lento porque primero nos empezaron a dejar a salir a correr con distancia entre cada persona. Solo podían 10. Después habilitaron para más personas. Después recién habilitaron para ir al club y de a pocas personas. Y así la tuvimos que ir llevando así. Claro. Y después este año pudieron arrancar bien, las volvieron a frenar, supongo. Ah, no sé. Ahora actualmente están jugando, están entrenando bien. ¿Cómo es? Este año sí empezamos bastante bien. Ya pudimos hacer trabajos en la cancha. Nos empezamos a juntar más ahí, a hacer más cancha. Y también en gimnasio. O sea, en cancha adentro entrenábamos ahí. Ahora estamos de esa manera también, pero siempre que el clima nos permite, salimos a la cancha a jugar. Pasa que ya está muy frío, mucho viento, llueve. Y por ahí es medio complicado. ¿Y el torneo no lo arrancaron entonces? El torneo sí lo jugamos en marzo. No, abril creo que empezó el torneo. Bueno, y finalizó ahora el mes pasado, no, en julio, en junio. Y nada, salimos campeona de ese torneo de apertura. Ah, qué bueno. Felicitaciones. Sí, gracias. Y bueno, remontando un poco a tu pasado, ¿querés contarme cómo fue que arrancaste? ¿Qué te impulsó a iniciar esta actividad? En 2018, a fines de 2018, yo tenía una amiga que, yo hacía handball y un montón de deportes, y yo la invitaba siempre. Le decía, vení, vení, sumate. Y ella venía y me hacía la segunda y entrenábamos juntas siempre. Y ella me dijo una vez, vení a rugby. Y yo, tipo, tenía un poco de miedo por mi actitud física, de que soy flaquita, por ahí. Yo decía, no, me van a quebrar el primer entrenamiento. Esa mentalidad de no, no sé. Bueno, agarré y le dije, bueno, amiga, voy a ir porque ya vos siempre venís y yo nunca fui. Así que, nada, fui a un entrenamiento y estaban haciendo partidos. Yo no entendía nada. Así que una compañera me dice, flaca, vos seguime y quedate atrás siempre. No vengas acá, quedate siempre atrás. Y yo me quedaba atrás y me dice, cuando reciba la pelota, corre nomás. Así que hice eso, me pasó la pelota y me fui corriendo. Está bien, está bien. ¿Y cuántos años tenías cuando recorraste? 19, no, 18. Ah, claro. ¿Hace poquito? Sí. Sí, hace re poquito. Tengo 22 ahora. ¿Cómo? Tengo 22. Ah, genial. ¿Puedes rescatar algún valor o aprendizaje que te haya dejado el deporte, que te haya marcado? No sé, por ejemplo, responsabilidad, disciplina, compañerismo. ¿Cuáles fueron las que más aprendiste y te marcaron? Para mí, un compromiso con todo el equipo y conmigo misma también, el ir al gimnasio, por ejemplo, todo lo que es el entrenamiento invisible. Ir al gimnasio, comer bien, entrenar siempre por tu lado también. Esa parte la trabajé muchísimo desde que llegué a rugby, en realidad, porque en los otros deportes como que no te exigían algo, o sea, no te decían, tenés que ir al gimnasio porque si no tenés un músculo fuerte te podés lesionar más rápido o cosas así. Y nunca me lo explicaron. Era ir y entrenar y ya está. Y el rugby me enseñó eso, que tengo que cuidarme para servir en la cancha, digamos. ¿Y algún tu mejor momento, tus mejores logros, o sea, tu mejor experiencia que quieras compartir con nosotros? Mi mejor experiencia fue haber salido campeona ahora porque ganamos una plaza regional de clubes y nada, estamos re contentas que vamos a jugar y que, no sé, nos merecíamos esto, salir campeonas. Y fue re lindo el proceso también, de que decir todo el 2020 entrenando adentro y llegar a la cancha y demostrar realmente que estuvimos unidas, eso se vio reflejado. Genial, hay también otro valor, ¿no?, para rescatar el compañerismo. Que, bueno, dicen que el rugby es uno de los deportes más limpios y que más valores te trae, ¿no? Sí. Tal cual. Y ahora querés más o menos explicarnos o decirnos para vos cuáles son tus mejores virtudes, puede ser tanto técnicamente como dentro de la cancha, lo que te parezca. Me parece que el cambio de paso, el cambio de paso me gusta mucho, o sea, disfruto hacerlo y es como algo que es lo mío, o sea, yo agarro la pelota y piso lo primero que hago y nada, eso me re gusta porque me hace hacer tracer. Genial. Genial. Y algo que te gustaría mejorar, ¿no?, que estés practicando. La patada. La patada y un poco mi voz en la cancha, por ahí mi tono de voz como ves es muy fuerte y cuando estoy en la cancha por ahí tengo que gritar a las chicas y me sale como eufóricamente ya con el bucal y todo, parece como que me estoy hablando re mal o como que grito re fuerte y por ahí me pasa eso de que quiero tratar de cambiar el tono de voz. Es que no sé si se podrá, pero lo intento. Sí, obviamente. Practicando todo se puede. Y bueno, ahora algo más personal por ahí y lo que te quería preguntar es ¿algún rival que tengas que siempre te quieras enfrentar? Sí, el clásico, Río Grande. Con ellas, o sea, lo re disfrutamos, es el clásico ya de la ciudad y está re bueno jugar contra ellas porque es una competencia sana y y te divertís diciendo, uh, tengo que ganarles o tengo que dejar todo en este partido, como que jugás con otra, con otra adrenalina. Claro, y claro, es como ganarle a tu clásico. Sí. Debe ser lo mejor. Es re lindo. Sí, muy bien. Y algún referente que tengas en el rugby, puede ser. De cualquier parte del mundo. Sí. Faf de Klerk. Faf de Klerk, el enanito rubio, es medio Skrown de Sudáfrica y él es re genio. Me gusta como Taclea, a pesar de su altura y todos esos límites que tiene, él demuestra que puede conectar a todos y eso me re gusta. Claro, es muy buen ejemplo a seguir, ¿no? No hace falta ni ser alto ni ser más fuerte, sino que con meter un vegano, todo se puede. Bueno, ¿y un sueño que tengas en este deporte? Un sueño, tenía un sueño a corto plazo y otro a largo plazo, que el primero era llegar a un regional con mi equipo y ya lo estamos viviendo, digamos. Y mi sueño a largo plazo es llegar a la selección, a representar a mi país y al rugby femenino de Argentina. Bueno, a meterle. Sí, a meterle, vamos por todo. Bueno, y Rosy, como para finalizar, ¿me querés contar un poco tus planes a futuro? ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? ¿Si seguir estudiando? ¿Si seguir jugando al rugby? Contame un poco. Con una amiga nos vamos a ir el año que viene a Córdoba y vamos a jugar en Universitario de Córdoba. O sea, vamos con ese objetivo y, bueno, a estudiar también. Pero nuestra idea principal es como seguir jugando a rugby, poder hacer las dos cosas. Qué bueno, entonces. Bueno, entonces sub los mayores de los éxitos y a meterle. Sí, a full. Muchas gracias. Bueno, bueno, Rosy, muchísimas gracias por este tiempo. Fue un placer para mí conocerte y escucharte hablar un poco de esto, de este deporte tan hermoso. Y nada, que te deseo lo mejor y ojalá que se cumplan todos tus años. Muchísimas gracias. Muchos éxitos para vos igual. Un placer conocerte. Un placer, el placer es mío. Adiós, Rosy. Muchísimas gracias. Adiós, nos vemos.